¿Estás pensando en construir tu casa y todavía no tienes los planos de obra? Quizás estés pensando, yo mismo puedo hacerlo en una hoja y darle al maestro para que lo haga. No necesito un ingeniero o un arquitecto que me va a salir caro. Te voy a mostrar por qué contratar una consultoría y diseño de planos sale incluso más barato que no hacerlo. Los planos son diseñados por profesionales y bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones. Esto te dará una guía y el camino a seguir para ejecutar correctamente tu construcción. En los planos podrás ver toda tu obra centímetro a centímetro. Además encontrarás los detalles constructivos que son cruciales para el buen proceso de construcción. Encontrarás las especificaciones técnicas de todas las actividades propias de la construcción que harán que puedas construir con materiales y procesos correctos para que tu obra no tenga problemas de mantenimientos costosos demasiado pronto. Al tener un estudio previo plasmado en los planos se avanza más rápido y seguro ya que no da lugar a improvisaciones en el momento y retrasos en cuanto a problemas que surgen en una construcción sin planificación como por ejemplo la cantidad de acero de refuerzo, la ubicación de la distribución de las tuberías de agua, desagüe, electricidad, comunicaciones y de ventilación. Tendrás una casa amplia, funcional, acorde a tus necesidades, con buena iluminación natural y sobre todo resistente y segura ante posibles eventos sísmicos. Tu inversión de la construcción como tal estará bien encaminada para concretarse en una edificación con todas las de la ley. A diferencia de una casa sin diseño que resulta ser muchas veces vulnerable y se convierte en un peligro latente para quienes las habitan. No permitas que el sueño de tu casa ideal se convierta en una pesadilla. Construye bien desde un inicio con una buena planificación de obra. Da clic en el botón para reservar una asesoría virtual gratuita con uno de nuestros ejecutivos quien te ayudará a resolver todas tus dudas. Para los primeros 20 les daremos un 40% de descuento por inicio rápido. ¿Te esperas? Separa ya tu asesoría virtual ahora.